Mi nombre es Marcia Wall, vengo de la Provincial CUT Ñuble. Mi opinión respecto al tema que estamos tratando con la red sindical, que es la reforma previsional, me parece que es muy bueno lo que estamos haciendo por intermedio de la CUT y por intermedio de la Fundación Fiel, ya que con la experiencia que hemos tenido trabajando con las diferentes organizaciones de Ñuble, nos hemos dado cuenta que los beneficiarios de esto, que son los trabajadores jóvenes, las mujeres dueñas de casa, los adultos ya pensionados, que tienen mucha ignorancia respecto al tema. Así que valoramos mucho este trabajo y el aporte que podríamos hacer sería que podríamos tener más recursos para dar a conocer y así a los beneficiarios estos beneficios que van en directo a apoyo de la situación económica de los trabajadores, ya que si no es perfecto o lo que pretendíamos que fuera, ha venido a paliar en grande forma las remuneraciones bajas de los trabajadores. Así que un aporte sería el que hubieran más recursos más fáciles de obtener para nosotros hacer nuestra pega de informadores y de trabajadores sociales, porque el sindicalismo en este país no tiene recursos, no es, no colabora el Estado con el sindicalismo, por lo tanto eso es lo que pediríamos como para hacer un aporte más grande en este tema que es tan importante. ¿A usted le fue bien difundiéndola? Sí, nosotros hemos hecho tres actividades grandes en la provincia de Ñuble, que han sido una feria sindical en un paseo, ¿cierto?, donde la gente se acercaba y ahí nos dábamos cuenta que no tenían mucho conocimiento de esto y lo otro es una jornada que se hizo con representantes de trabajadores de todas las comunas, de las 21 comunas de la provincia de Ñuble, también nos llevamos mucha sorpresa porque a pesar de ser dirigentes de trabajadores no tenían muy claro tampoco los beneficios y a quiénes alcanzaban, cuáles eran todos los beneficiarios. Y la otra jornada que nos queda por realizar en esto es el día 3 de febrero, que es un trabajo también a realizar con toda la junta de vecinos de la provincia de Ñuble. No es enriquecedora, enriquecedora porque uno tiene temas con los que puede aportar al crecimiento y el desarrollo de las personas en este país y se ve que los dirigentes no solamente andamos buscando un beneficio económico a la siga de dinero, sino que también estamos dispuestos los dirigentes, ¿cierto?, a colaborar en que las personas a las que representamos conozcan los derechos que tienen y que les ha aportado la reforma previsional.